Música Por peones sus hermanos y también de sus compadres Ay, levame, copes, coches, socorrido Y un saludo a Corea, canta, querido Música Sé que no se dan santo, pero tampoco tanteado No creo que por mi pedido yo soy malo Pa' que no sepa soy hijo de chapo Música Dios me siento, señores que sea mi padre Que Dios lo bendiga siempre por dos días de Y también siempre bendiga mi madre Música No puedo andar armado, pues la plaza de mi padre Sus amigos mis hermanos la han peleado Y hasta como penas los uniformados Música 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 ¡Gracias!